El 10 de septiembre nos llegó Lost in Random, desarrollado por Zoink y editado por Electronic Arts, nos llega este maravilloso indie, un juego con una espectacular historia, una gran banda sonora, un apartado artístico, tal más por estilo Tim Burton, todo ello en una acción y aventuras con combate a tiempo real, con la construcción de mazos, si, estamos ante un juego de cartas en el que tendremos que crear nuestra baraja y el cual usaremos para combatir, con mecánicas interesantes en las que llevaremos un dado que será el que ponga en la pizca de azar a dichos combates, una propuesta original y diferente que nos mantendrá pegados a la pantalla unas 15 o 17 horas, que creo que merece la pena probar y disfrutar, ya que puede que sea uno de esos pequeños indies que pasan desapercibidos, Lost in Random, una auténtica maravilla.